¡Suscríbete al canal! 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 season pasada. ¿Cómo se sintieron o cómo fue el ambiente, la atmósfera dentro de esta primera partida que la escuadra de Cali sorprendía y les quitaba, les quitaba más que todo esta victoria a la mano? A ver, el primer juego en particular estábamos muy tensos, yo estaba muy como que muy incómodo por cómo comenzamos el juego, en la línea con el Chala, claro, porque tipo teníamos diferentes ideas y no nos esperábamos que comience con Trilene, ¿no? Minuto uno, ¿no? Me mataron de pie, ganó Level 2, me volvieron a matar y como que dije, ah, no, ya no puedo. Y lo que pasó fue que fue bien, ¿no? Literal, porque no sabía cómo recuperarme. Pero luego del primer juego ya como que tratamos de, bueno, comenzamos un rato, bajar el ira y todo eso para poder seguir, ¿no? Y nada, solo eso. ¿Cómo te sentiste con el Leshrak en esta última partida? Un personaje que ya no se ha visto tanto de offline como al principio del Tour 1, pero lo reviven de buena manera. Vemos que, por ejemplo, antes Lesh era más medio, perdón, antes era off, se va medio, la Dead Prophet era off, también pasa medio. Pero tú, ¿cómo te sentiste con el Lesh en esta ocasión? La verdad, lo estoy jugando bastante con el equipo porque me siento muy cómodo por cómo se juega muy rápido el héroe, se cuenta muy rápido con las abres y todo eso y hemos estado practicando mucho con el Lesh, así que me siento muy cómodo en particular. Sí, inclusive le sacaste Blink Dagger, así que tu Lesh iba, se movía a mucha velocidad, como bien dices, me gusta esa expresión, es rápido el juego. Vamos a ver la jugada polémica, la jugada contigo, la jugada ganadora y la puedes comentar y picar en vivo. Acá Héctor, una super play. Dino, secret, dino. Sí, a ver, esa play fue como que, tipo, habíamos quedado en que Héctor se meta a lo loco, que tanqué poderes, pero Tito era como que tenía miedo y a mí me queda meterme, ¿no? Para que reaccione, ¿entiendes? Si Tito, la manera para que reaccione, Tito, es que te vea morir ahí, literal, y se meta a lo loco, ¿ves? Porque él no está acostumbrado a jugar tan agresivo y ya está aprendiendo porque ya le estamos ayudando en todo eso para poder mejorar como equipo. Por eso es lo que hago, saco DAVA, ítems así más agresivos para lanzarme a los enemigos y él pueda tener un juego más cómodo y eso fue lo que pasó ahí. Yo me metí y me la tragué toda y me mataron, ¿no? Y ellos salieron bien. Tres, dos, dos, tres, dos, dos, tres, tres, dos, dos, dos.